Hay un nuevo peligro en la internet y se llama Heartbleed o corazón sangrante en español. No es un virus, ¿qué tal la gráfica? No es un virus sino un error de software que se roba contraseñas, lo que nos hace vulnerables a que cualquiera pueda tener acceso a la información que ingresamos en páginas web o en medios sociales o datos como los PIN o contraseñas de tarjetas bancarias. Se lo roban de esta manera. Prácticamente todos los que usamos la internet estamos en riesgo. Luis Mejil nos dice qué es Heartbleed y qué podemos hacer para protegernos. Heartbleed no fue creado por piratas cibernéticos, no es un virus. Es simplemente un error en un programa que irónicamente garantiza la seguridad de las transacciones por internet. Quien sepa usar esta vulnerabilidad puede robar contraseñas, números de cuentas bancarias y leer correos de millones de usuarios en todo el mundo. Realmente sí confío en el internet. Usuarios que como Carmina González usan el internet para casi todo. Se me hace como más práctico, incluso más que mandar cheques o hacer correos. Heartbleed la puede haber puesto en riesgo desde hace tiempo. La falla en el programa se descubrió este mes, pero ha existido desde hace unos dos años. Una compañía de seguridad encontró que por lo menos medio millón de populares sitios de internet son vulnerables. Es imposible saber cuánta información se ha robado explotando esta vulnerabilidad debido a la cantidad de tiempo que lleva sin ser descubierta. Expertos en tecnología dicen que muchas de las firmas que tienen una fuerte presencia en internet ya han tomado medidas para enfrentar la amenaza. Los servicios críticos como bancos, sitios grandes de comercio electrónico fueron notificados ante que esta información fuera pública y pudieron arreglar esta vulnerabilidad. Aunque los consumidores siempre tenemos que tener cuidado, no importa dónde estemos compartiendo nuestra información. Lo mejor que pueden hacer los consumidores para protegerse de Heartbleed es cambiar sus contraseñas en sus cuentas de internet. No importa cuán confiables sean esos sitios. Eso sí, antes de cambiar la contraseña, asegúrese de que el sitio ha corregido el error en el programa. Hay que estar cambiando, cambiando. Es un problema porque se le olvidan algunas veces, pero hay que estarlo haciendo. Sergio Gallardo aprendió la lección a tiempo. Cambiando contraseñas conjuró la amenaza de Heartbleed. La mejor receta para evitar problemas en el internet es tener los ojos bien abiertos. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.